Mami, papi, no abandono Cuando yo te veo Tenía dos Yo te veo Mami, papi, no abandono Cuando yo te veo Tenía dos Yo te veo Mami, papi, no abandono Cuando yo te veo Tenía dos Yo te veo Mami, papi, no abandono Cuando yo estaba de dos Tenía dos Yo te veo En este mundo hay madre Que hace la función de un padre Pero tú, miserable Solo te deja para no ser responsable Yo no reconozco lo que es el calor de un padre Pero tú, una madre que todo el tiempo está dispuesta pa' escucharme Dejame desahogarme lo que sientes por dentro Porque tu sentimiento no se ve lo que yo sintiendo Recuerdo tu rostro, pasado miles de tiempos Formaste otra familia, ahora no viene con un cuento Jugaste con mi madre como tífono Nintendo Y ahora viene encima y yo lo siento Mi hijo pregunta Mi hijo pregunta Que si él tiene abuelo Y yo la contesta que le doy es que Dios se le llevó para el cielo Mami, papi, no abandono Cuando yo estaba de dos Tenía dos Yo estaba de dos Mami, papi, no abandono Cuando yo estaba de dos Tenía dos Yo estaba de dos Mami, papi Mi madre no es sola Mi padre puede ser cualquiera Son palabras sinceras que vienen de aquella persona mi fiel compañera Está conmigo en la manera buena Olvida la cara en cualquier problema Reconozco que eres mi padre Pero no te he cortado por las mismas tijeras Nunca me enseñaste a leer Ni me enseñaste a escribir Nunca me llevaste al parque Al parque de los niños Y al que le sirvió su zapato Que se lo pongas Mami, papi, no abandono Cuando yo estaba de dos Tenía dos Yo estaba de dos Mami, papi, no abandono Cuando yo estaba de dos Tenía dos Yo estaba de dos Yo estaba de dos Neil's Beats The Beatmaker El saxo La película Tengo la... No abandono Me dejaste a leer Me dejaste a leer No abandono Me dejaste a leer El Speeds, The Beatmaker